Te estoy queriendo tanto que No sé querer a nadie más Te estoy queriendo tanto que No sé vivir si tú no estás Las noches y los días son Para quererte más y más Te estoy queriendo tanto que Me estoy acostumbrando más y más Te estoy queriendo tanto que No puedo ya vivir sin ti Te estoy queriendo tanto que Yo soy feliz y eres feliz Que pasar ese día en que No sienta lo que siento hoy Que pasar ese día en que No pueda darte lo que hoy te doy Y es que el amor no puede estar por siempre a nuestro lado Y es que el amor cambia su curso de año en año Y es que el amor viene y se va como las colondrinas que hay que darle de beber amor Y es que el amor no puede estar por siempre a nuestro lado Y es que el amor cambia su curso de año en año Y es que el amor viene y se va como las colondrinas que hay que darles de beber amor Ven que a la esquina 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 Gracias por ver el video